¡Bienvenidos a Honda! El motor se ha aligerado y se ha incorporado un nuevo chasis, además cuenta con 5 niveles de entrega de potencia, 3 niveles de freno motor, 3 niveles de anti-wheelie, 9 niveles de control de tracción, launch control, 3 niveles de ajuste en el amortiguador de dirección electrónico, IMU de 6 ejes y ABS con 2 modos, Sport y Track. ¡Locura! Pero bueno, todo es poco con tal de controlar sus 214 caballos de potencia. También hemos aprovechado para ver en directo la nueva Africa Twin. En este caso os la presento primeramente en su versión Adventure Sports, la más completa. Tanto esta como su hermana más básica montan un motor de 100 caballos y 105 Nm. Y en el caso del Adventure Sports Puedes elegir si quieres 6 cambios de forma manual o su versión DCT con cambio de doble embrague. Cabe destacar que esta versión ha incorporado las ruedas túbeles, algo que muchísimos agradeceréis. Por otro lado comentar también que está en un color negro muy muy chulo. ¡Más darkness! En cuanto a su versión normal, comentar que baja 5 kilos, quedándose en 226, sigue llevando rueda con cámara, se nota más estrechita y dinámica y quizá sea más que suficiente para aquellos que queráis algo más básico para moveros por tierra sin ninguna dificultad. Pues realmente esta será más que suficiente en la mayoría de los casos. Por otro lado, comentar que las dos incorporan la nueva pantalla TFT. Y por el momento nada más que añadir. Venga moteros, pronto más y mejor. ¿Ready to race? ¿Qué decís? Parece que KTM va a presentar algo guapo. ¿Queréis verlo? ¡Venga, vamos a ello! ¡Suscríbete y comparte! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.